Juan Carlos Polini, buenas tardes. Un momento desafortunado, pasaste en este primer entrenamiento. Comenta un poco primero, ¿cómo estás físicamente? ¿No has tenido ningún inconveniente? No, la verdad que estoy bien. La verdad que muy triste, la verdad, después de lo que pasó hace un rato. Teníamos todo el fin de semana por delante, la verdad que un auto excepcional. Lo iba, bueno, estuvimos dos días practicando, la verdad que todavía no puedo caer todavía con lo que pasó, ¿no es cierto? Que se haya roto tanto. Cuando pierdo el auto, me tira para la parte interna de la pista y había una canaleta, una montaña, un desnivel extremado de piso, digamos, donde el auto se plantó y volcó, o sea, no había mucho que hacer. Pero era muy difícil, muy difícil, inclusive si lo agarraba de frente, iba a volcar lo mismo y capaz iba a ser peor. Lo agarré costado, rompí todas las parrillas, rompimos todas las llantas, rompimos todo, se rompió todo. Nos quedamos a pata para todo el fin de semana. La verdad que desilusionado. La verdad que no sé qué explicación poder ofrecerle a los chicos del equipo por el tema del trabajo que hicieron. Porque por ahí el tema no es que se rompan los elementos, sino que el esfuerzo y el tiempo que le ponen a cada cosa para armar un auto también. Así que bueno, nada, vamos a ver cómo hacemos para repararnos, ¿cierto? Ese gran daño. Así que bueno, vamos a ocuparnos de eso primero, después vemos qué hacemos. Juan, en el momento en el cual se produce el incente, ¿por qué se pierde el auto? ¿Te hizo alguna maniobra rara al momento de transitar por la curva? No, el auto iba muy bien. Ya vi la cámara on board, por ejemplo, para ver qué es lo que pasó, si hice algo mal o qué pasó. Cuando yo me voy saliendo de la curva, el piano externo me despide hacia la parte interna de la pista, ya contra volante total. Y nada, me voy al pasto y estaba eso ahí, si no estaba eso ahí, quizá no tumbo, ¿viste? Pero bueno, ya está allá. Juan, gracias por dos minutos para Comundo Sport y que se pueda recuperar todo para la última del año. Bueno, esperemos que sí, gracias.